Te crees mejor que nosotros, déjame dudarlo Para el fútbol tú no sirves y eso debes de pensarlo Juega a béisbol, si quieres básquetbol Pero imposible que nos ganes, jugamos mejor fútbol Sin Donovan no sirves, pues careces de talento Ya olvidaste copa oro, si quieres te lo recuerdo Dices que eres primer mundo y que tú sientes la emoción Tu jugador te hace del baño, le falta la educación Te emociona un 2 a 0, le llamo mediocridad Y lo festejas como si fuera goliza de verdad Y la verdad es que en cada línea somos superiores Y en cada partido nos unimos por los colores Sigue nuestros pasos y puede que a ti te suene cruel Contratas mexicanos para levantar nivel De tu liga pinchurrienta que no vale dos centavos Nosotros somos cabrones, nosotros somos bravos Somos mexicanos y vamos por la victoria Tenemos trayectoria, nos gusta hacer historia Y no vas a poder con nosotros, es la verdad Porque sabes que nosotros tenemos la habilidad Somos mexicanos y vamos por la victoria Tenemos trayectoria, nos gusta hacer historia Y no vas a poder con nosotros, es la verdad Porque sabes que nosotros tenemos la habilidad Del portero al delantero somos mejores, lo sabes Para ganar el partido tenemos todas las llaves En Columbus vas invicto por tu juego ratonero Y lo mejor que puedes presumir es un 2 a 0 Me causa conflicto que tu gente sea racista No tienes talento y quieres nuestros futbolistas Sin dudarlo, es algo que parece lamentable Por cierto Donald Trump, chingas a tu madre Somos mexicanos y vamos por la victoria Tenemos trayectoria, nos gusta hacer historia Y no vas a poder con nosotros, es la verdad Porque sabes que nosotros tenemos la habilidad Somos mexicanos y vamos por la victoria Tenemos trayectoria, nos gusta hacer historia Y no vas a poder con nosotros, es la verdad Porque sabes que nosotros tenemos la habilidad ¡Suscríbete!